Dos grados bajo cero en el aire, en el aire, pero se ha congelado la Bahía de Porvenir. Ese es agua salada, no es una laguna, no es un lago, no es un río. Es la entrada del Estrecho de Magallanes, de agua de mar, a la Bahía de Porvenir, en la Tierra del Fuego, que se ha congelado. ¡Se congeló! ¡Qué impresionante! Ayer lo explicábamos, pero... Vale la pena recordar eso. Sí, son tres factores básicamente los que tú necesitas para que se congele el mar. Uno, que la temperatura del agua sea inferior a dos grados bajo cero, porque recordemos que el punto de congelamiento del agua dulce a nivel del mar es cero grado. Cuando usted mete el agüita al congelador, al refrigerador, con cero grado ya tiene hielo. En este caso, para que el agua salada se congele necesita dos grados bajo cero o menos. Además, ausencia de viento, porque si tú tienes vientos, el viento quedará a olas, y las olas como hacen que se muevan las partículas de agua... Pero viste que igual se congeló con olas y todo... Sí, también se congeló, exactamente, pero no fue tan intenso. Pero debe ser más difícil. Y tercero, tener una menor tasa de salinidad en comparación con el promedio del océano. Le decíamos ayer que el océano, por cada litro de agua, hay 3,5 gramos de sal. De sal. Aproximadamente. Aquí hay menos sal. Entonces, requiere menos salinidad... Eso. ...y la temperatura de dos grados bajo cero... Es del agua y viento calmo. Y viento, claro, porque... Y se congela el... Es muy difícil que se congele. Pero si, mira... Pero mira... La gracia a Claudio Díaz, él es un habitante de Porvenir, que siempre nos están mandando material. Un abrazo a toda la gente de Porvenir. Saludo, Claudio. Y ayer me llamó, pero me decía, Alejandro, yo esta cuestión antes lo había visto a la orillita, pero ahora puedo caminar. Y es que no te puedo creer. Y manda el registro caminando. Sí, gracias a todos los que nos mandan registro para ver, bueno, estas temperaturas. Fíjate que además decían, en nuestro país las temperaturas más bajas, a excepción de los polos. En el lunes. Es que impresionante. En Balmaceda. O sea, le ganamos a Siberia, le ganamos a todo. A todo. A la esperanza más bajita. ¿Cómo se estará viviendo esta eventual caída de nieve? ¿Qué dato nos tiene que contar Gonzalo Ramírez? Volvemos ahí. ¡A chillar, Gonza! ¡Gonza! ¡Gonza!